En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. Es por tanto un día para recordar que la Iglesia está fundada sobre la roca de los apóstoles, es por tanto jerárquica, y que a pesar del paso de los años y de los siglos, y a pesar de ese ayornamiento, actualización que la Iglesia tiene que llevar a cabo, no puede olvidar nunca que Cristo quiso que fuera jerárquica, apostólica, y que por lo tanto no puede perder su esencia, sino dejará de ser lo que su fundador deseó. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía, pidiendo hoy especialmente perdón por las veces que no hemos sido dóciles a la voluntad de Dios que nos ha llegado por medio de las instrucciones de la jerarquía, del Papa y de los Obispos. Guardamos un momento de silencio. Señor, ten piedad. Amén. 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 Oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, por medio de los santos apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, la Iglesia siga creciendo siempre por el incremento de los pueblos que crean en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a huirlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de los santos apóstoles Simón y San Judas nos habla de la estructura esencial de la Iglesia, de cómo Cristo quiso que fuera su Iglesia, no de cómo queremos nosotros que sea su Iglesia, que es una pequeña pero fundamental diferencia. Nosotros tenemos que hacer aquello que el Señor desea, que para eso fue él el que fundó la Iglesia, la instituyó para que fuera luz en medio del mundo. Y cuando algo se desnaturaliza, pierde su forma de ser y, por lo tanto, corre el riesgo entonces de no cumplir la misión para la que fue creada e instituida. Nos han enseñado, y así es, que la Iglesia fundada por Cristo está alentada por el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu del Señor resucitado, el que dirige y guía la Iglesia, para que a pesar de las turbulencias que hay, de los problemas, de las dificultades, a pesar de que a veces el humo del infierno pueda colarse por las rendijas de las ventanas, no la eche abajo, porque el Espíritu la sostiene, la Iglesia permanece de pie, cumpliendo la misión que Cristo le encomendó. Y este Espíritu, el Espíritu del Señor resucitado, este Espíritu dirige a la Iglesia por medio de distintos instrumentos. El primero y principal es la jerarquía. La Iglesia asentada en la roca de los apóstoles, la Iglesia que elige a los sucesores del Papa y de los obispos para que sean instrumento de Dios, mediante el magisterio, es decir, la enseñanza dogmática, pastoral y moral que ilumina las conciencias de los hombres. Pero a la vez ese Espíritu se sirve también de los carismas. ¿Qué son los carismas? Son dones que el Espíritu Santo hace suscitar dentro de la Iglesia para solucionar problemas que ocurren en el mundo, en la sociedad y también dentro de la Iglesia. Un carisma fue, por ejemplo, el nacimiento de las misioneras de la caridad. Madre Teresa, que camina por Calcuta, que ve la necesidad que hay de socorrer a los moribundos, que mueren sin tener siquiera alguien que les diga Dios te ama, y el Espíritu suscita en Madre Teresa ese deseo de socorrer a Cristo que está en el pobre. La jerarquía tiene una misión, los carismas suscitados por el Espíritu tienen otras. Pero esos carismas tienen que ser aprobados. ¿Por quién? Por aquel, por aquellos que son la voz de Dios. Fue Cristo el que dijo, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y se lo dijo a Pedro y a sus compañeros. Por lo tanto, la Iglesia fundada en la roca de los apóstoles, en la voz del Papa y de los obispos, que son la voz de Dios cuando ejercen el magisterio auténtico, son los que tienen que aprobar canónicamente la eclesialidad de esos carismas. Porque hay personas que dicen, tengo un carisma, pero a lo mejor no lo tienen. Y los que tienen que llevar a cabo ese discernimiento de si es de Dios o no, si es soplo del Espíritu o no, si es verdadero carisma o no, es la jerarquía. El Papa y los obispos. En el día en el que vivimos, en la actualidad en la que estamos, corremos el riesgo de difuminar una de estas notas esenciales. Y es que se habla con mucha frecuencia solamente del Papa, pero se olvida a los obispos. Nuestros hermanos, los ortodoxos, dicen que el primado de Pedro es un primado honorífico. Ellos dicen, es el primero entre hermanos. Los católicos decimos que no es así. Es un primado real. Es decir, Pedro es la roca sobre la que se funda la iglesia, por voluntad de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese primado jerárquico de Pedro se realiza en unidad y en comunión con el resto de sus hermanos, que son los obispos. No es un primado solo honorífico. Es un primado jerárquico, real y efectivo, pero en comunión con sus hermanos. Y hoy de esto no se habla. Se habla mucho del Papa, se habla mucho de la colaboración de los laicos, necesaria e imprescindible, siempre lo ha sido, pero se omite la misión fundamental que tienen los obispos, que no son delegados del Papa, son delegados de Cristo. El Papa ejerce su magisterio, de igual manera que lo ejercen también los obispos, pero el Papa lo ejerce en comunión con los obispos. Y por lo tanto, tenemos que pedir que la iglesia no pierda lo que la identifica por voluntad de Cristo, apostólica. Y apostólica significa que el Papa y los obispos, ambos son queridos, deseados por Cristo, instrumentos del Señor para llevar a cabo una misión y una tarea, la de cuidar al pueblo de Dios, la de dirigir al pueblo de Dios, ejerciendo el magisterio auténtico por el camino de la verdad. Pues pidamos en la fiesta de San Simón y San Judas, apóstoles, pidamos que la iglesia mantenga la esencia que Cristo deseó, una iglesia jerárquica, una iglesia carismática, una iglesia basada sobre la roca del Papa y de los obispos. Pidamos y recemos por ellos para que ejerzan la misión que el Señor les encomendó. Y nosotros seamos dóciles a la voluntad de Dios que nos llega por medio de su enseñanza. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por la paz en el mundo para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en tierra santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los enfermos, por las personas que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por Occidente para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, dé tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, el Señor reciba de tus manos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la gloria eterna de los santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas y nos dispongas para participar dignamente en estos sagrados misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guía a los mismos pastores a quienes tu hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, amamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Olga, Alicia, Yasuichi y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para asignarlo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de participar en la comunión, movidos por el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que cuanto hemos celebrado en recuerdo del martirio de los apóstoles Simón y Judas, nos ayude a perseverar en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miento y llorando en este valle de lágrimas. Hea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros besos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh crementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Música 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 Música